¿Qué piensas de lo que dice Burro de Tía? Es que el burro dijo que nunca jamás me volvería a entrevistar porque dije yo unas cosas tan horribles de él en su programa que las tuvo que cortar porque llegó 10 minutos tarde. La verdad, me porté muy grosera. Sí me porté muy grosera con él porque tengo una cosa que no soporto que llegue tarde. Que es llegar tarde, es cierto. Porque aparte le dije que de ahí me tenía que ir al programa de Montse y yo y sí me porté muy grosera y te pido perdón otra vez a ti también, Burro. Y entendería perfecto que no me vuelvas a entrevistar porque no me lo merezco porque me porté muy feo. Pero te amo con todo mi corazón y te adoro. Y espero que tú sí me permitas entrevistarte. Y con esto nos vamos a un corte.